Saludos mi gente, hola que tal, le hablo este servidor de DJ Jordan Una vez más aquí haciéndole un corte de video Este, aquí estaré haciendo Como me clave de un merengue típico Este, limpio y con intro O sea, original y el tema editado Este, vamos a empezar con el video, miren Como pueden ver, como pueden notar Esta canción limpia La tengo marcada Ok, miren, esta es la canción limpia Miren como se escucha Se escucha nítida Esta es la segunda canción, también original Temas originales, miren Vamos a empezar Ahí están los dos temas originales Por ejemplo Ustedes saben que las canciones, cada una tienen una entrada, un golpe Por ejemplo, esta es el primero de esta Esa canción despega de una vez La segunda, miren aquí Esta de este lado Miren lo que tenemos que hacer es lo siguiente Lo damos para atrás Vamos a sonar la de este lado Miren Es algo sencillo, miren Antes de mezclar De hacer la mezcla Tienen que tener en cuenta que estos son los números, los BPM Que esta es la velocidad de cada canción Tienen que estar idénticas, las dos igual Entonces miren esto 72, 72 Por ejemplo, si la canción tiene Digamos 75 Se puede meter la diferencia Siempre tened en cuenta que es de 5 Siempre de 5 Si ya tiene 80 Va a sonar ahí Un poco Media jodona Siempre la diferencia es de 5 Vamos a mezclar estos dos merengues limpios Son originales Los temas originales A ver como suenan Y luego Vamos a mezclar Dos merengues editados Vamos ya Vieron ahí como Dos temas originales Como suenan Lo voy a hacer de nuevo Lo voy a adelantar Lo voy a hacer de aquí avance Ahí está Miren como suenan Dos merengues originales Ahora voy a mezclar Dos temas editados Vamos ya Ok Voy a empezar ahí con este Que es el mismo que tenía puesto casi ahora De Toño Rosario Miren Oigan Vean como suena Ahí está el tema editado Ustedes notan la diferencia Como suena Este es el tema limpio De ahí mismo De Toño Rosario Miren como suena Este es el mismo que tiene el intro Este es el que tiene el intro Está editado Este Tiene una introducción Casi no se nota cuando hay temas de trabajo No llores Ahora este segundo tema Miren como suena Editado Ustedes vieron ese tema Este segundo tema editado Ahora vamos a mezclarlo A ver como suena Vamos por la zona Ahí este La más lo voy a dejar el intro Y lo voy a adelantar un poco Ahí está el tema Doctor me editado Le voy a dar un truquito Por ejemplo Por ejemplo Cuando un tema está editado Ustedes saben que tienen que matar el intro Esto es lo que significa intro Miren por ejemplo Aquí Este tema viene a cantar Pero no está el punto amarillo Por ejemplo Vean Vean Para que una mezcla Suene bien Que el intro no se note Por lo menos Se note la mínima cosa Pero para que no se note nada Miren como Como yo lo hago La voy a adelantar Esta canción Oye hermano mío Ya no llores más No vale Vieron lo fácil que Se mata un intro Porque ya cuando Uno está mezclando Si uno deja ese intro El intro me Me refiero a esto Vamos a ponerlo vertical Para que puedan bailar bien El intro de una canción Es el intro de Es un poquito O sea Más fácil Para lo que Están aprendiendo Pero ya Para que uno aprende bien Ya Es más bueno Usar los intros Porque Ahí te viene Con una base Y es medio Un combo Mira El tema De pega Vamos a hacer otra prueba Otra prueba Vamos a matar El intro de nuevo Vamos a pasar Con esta de nuevo Lo voy a adelantar También No, no le llores Que no vale la pena Dale olvido Borró mi cuenta nueva Todo sale otra vez Lo mejor es no hablar Lo mejor es dejar Que se vaya Por ejemplo Si hagamos lo siguiente Vamos a ponerla sonar Vamos a trabajar Con el intro No vale la pena Sufrir Dale olvido Borró mi cuenta nueva Lo rosario Mira Como pueden notar Hay que parar Que el intro entra Es algo como Que se escucha Raro Es bueno Hacerlo De esta manera Matando el intro Todo el tiempo Todo el tiempo Ahí el intro Está muerto Ahora O sea La voy a hacer Con los temas Originales Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a adelantarla No, no le llores No, no le llores Que no vale la pena No, no le llores No, no le llores No, no le llores No, no le llores Rosario Aquí 절대 Labour No, no le llores Nehemiik, no le llores No, no le llores Vamos a empezar Le llores No le llores No, no le llores Las muerte No, no le llores No, no le llores No le llores A veces es bueno mezclarle así en intro, pero como es, por ejemplo, si ya es principiante, es bueno que te pula con esto, con lo editado es más fácil, luego ya que tiene un tiempo ya puedo coger así los temas limpios, es lo mismo en reggaetón, en dembow, en cualquier género, en cualquier género es así mismo, por ejemplo, lo voy a mezclarle de dembow para que ustedes vean como uno mata el intro de una vez. Este, vamos a coger, 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 Siempre cuadrar los temas Aquí arriba, miren, cuadrarlo Aquí arriba, y los BPM Cuadrar los temas Aquí arriba, y luego que ya hice aquí, en esta onda Me voy a adelantar un poco Vamos de nuevo Así hay que hacerlo siempre Siempre el intro Hay que matarlo Vamos a buscar otro Dodenbaum Para que ustedes puedan ver Déjame ver Voy a ponerle Recuerden que O sea, esta onda de aquí, miren Esta Se la pueden notar bien Esta Tienen que estar así todo el tiempo Y aquí arriba tienen que estar así Cuadrado Los BPM 16, 16 Miren Vamos a seguir mezclando Paire de embo Para que ustedes vean Para que ustedes vean La canción que está sonando Uso este efecto Uso este efecto El eco Y lo tengo a uno y medio Esto fue todo mi gente Ya ustedes saben que cosas me pueden tirar Privado Y si tienen una duda Me pueden escribir que yo les respondo Ya ustedes saben Hasta la próxima